¿Brey o Chiquito Romero? ¿Está mal la pregunta? Para Boca todavía es Romero. Bien. Perfecto. ¿Qué hablas? Perdóname. No está mal la pregunta. No, no, por eso, pero hablas para el futuro inmediato. ¿Para el superclásico? Por primera vez, no que sea ya, pero por primera vez, Bray, por lo que ha demostrado, puede discutirle el puesto a Chiquito Romero. Yo creo que sí. Esto es criticarme, tirarme con algo. Esto es una percepción por lo que yo veo. Pero lo charlamos mañana también. ¿Lo trabajamos para mañana? Tenemos temas para mañana y para el jueves. Nosotros vamos. Es así. Además sacamos de la galera. Bueno, bueno, abrazo. Abrazo grande. Abrazo grande. La gente que anda por el predio, dice que anda a caminar, que son los zombies. Claro, ¿quiénes son? Habló con Chiquito Ibarizco, técnico de la ASEC. Dale. Por eso, yo no quise decir nada. Me parece, no, porque está vencido ahí. La verdad me sorprende. A mí me molesta coincidir con Chiqui. Está bien, está perfecto, no hay que coincidir. ¿Con cuál? No, 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 con el que está acá. Ah, está bien. Con el más relevante. A vos no te habló fácil. No, no, no. No, me molesta, pero estoy de acuerdo con el señor... Chiquiño. Sí, porque me parece que la discusión se da a partir de que bajó Romero. No sé si subió tanto Bray con su disrupción. A mí me parece que Bray, después analizamos jugadas. No, no, está bien. Por el presente, por lo que ha demostrado, tranquilamente, no sé si es... A ver, dijo Maxi algo que es muy cierto. Viene el superclásico. ¿Te parece, Arturo? No sé si es para el superclásico. Pero yo creo que Chiquito Romero, hasta incluso, con esto que hablábamos de rojo, debe sentir como combustible, como motivación, que tiene un arquero de verdad al lado. Esto no es una apuesta. Con todo el respeto a Javi García, Javi García está más en retirada. Nada más cada vez que acajó... Javi García ha rendido en Racing. Ni hablar en Tigre, pero digo, en Racing. Sí, sí, sí. Y en Boca. A mí me parece que, en este momento de Bray, por lo que ha demostrado, yo no me quedo con un penal. ¿Qué viste en Bray? Veo un arquero completo, veo un arquero. Cuando le toca la responsabilidad de ser protagonista, cumple. Sí. Después, insisto, el gol de tiro libre de Central. Sí. Después yo me puedo quedar con el mano a mano que tapa en el último instante. También, con Maribel. Digo, podemos analizar jugadas, pero por su presente, por lo que da en instancias como la que ha demostrado el fin de semana. Es como partido penal contra Talleres. No, pero, digo, te podés quedar con jugadas. No, pero eso demuestra... Chiquito Romero debe decir, che, loco, tengo un competidor serio y me gusta, debe decir Chiquito. Te metes un tiro en el pie innecesario. Yo estoy con Maxi. Está bien, después está la decisión del entrenador, pero ¿te parece que Bray puede discutirle el puesto a Chiquito o vos decís que no? Yo creo que no, para mí no. Para Chiquito no. Para mí hoy no. Defendiendo a los Chiquitos. No, no, no. Yo creo que de aquí a fin de año no, por lo menos. Claro, a fin de año no. Bueno, perfecto. Porque cambiarlo a la mitad para mí es meterte un tiro en el pie de manera innecesaria porque obviamente siempre vas a ir... La mano en este caso. Claro, en base a lo que consideres mejor para el equipo. Si tiene mejor nivel y vos lo ves en los entrenamientos, tiene que jugar. Pero también hay un montón de cuestiones después internas que sacarlo a Chiquito Romero... Sí, sí, tiene que ser una catástrofe. Tiene que ser algo... Cuando empezó en el 94, Boca tomó una decisión, que es que el 2 se abree en lugar de Javier García. Y tú dijimos, no va a ser como Javier García, que es... ¿No se acuerdan? Que es ese amigo del... No, Javier García, tercer arquero, tercer arquero. Es diferente, ¿eh? Ah, bueno, pero tercer arquero. Sí. El que pasó es el segundo, Bray. Y cuando Romero no estuvo en un clásico con San Lorenzo, saltó Bray a la cancha. Y en Copa Libertadores tuvo que atajar Bray en su momento el año pasado. Entonces, a mí me parece que confían en Bray. Para mí lo que reabrió el debate es que bajó Chiquito Romero. Pero eso fue para... Si no, sería como una transición más lógica. Pero generalmente... Es una buena pregunta de pretemporada de 2025 en Boca que se adelanta porque para mí baja el nivel... Bueno, es así. ¿Dónde baja Chiquito? ¿Qué goles? Digamos, vamos a hablar en crioso como nos gusta. Sí, sí, ¿qué goles se comió? ¿Dónde la focará dentro por un error? Digamos... Estudiantes es la última foto. Sí. Estudiantes es la última foto. Por ejemplo... Sí, sí, la Mara Sánchez. Pero digo, pará, pero yo no quiero caerle tanto a Chiquito. Me parece interesante lo que marca Mati. Quizás el rendimiento o que Chiquito no sea el salvador como lo fue en Copa Libertadores te demuestra que tenés un tipo además competitivo al lado con... Yo no te voy a decir nivel de selección porque las selecciones juveniles tienen su distancia y además atajó Rulli en los Juegos Olímpicos. Sí. Pero creo que este presente de Brey invita no sé si ahora en las próximas semanas la pretemporada 2025 a que Chiquito Romero mire para el costado y además entre los arqueros vos vas sintiendo por eso para mí es una buena noticia que Conan Ledesma esté al lado de Armani que no es ni Beto Bolonia ni otro tipo de arquero que tenés un arquero serio al lado. Y además totalmente. Por lo menos es un tema. Primero que estamos a justiciar... Bueno, mal que dijimos de hablarlo mañana, ¿no? No, no, no. Que gusta, que querés. No, primero está bueno por algo. Esto es así, Arturo. Y aparte hay que hacer tiempo para confirmar a Argentina. No, pero Argentina vamos a confirmarlo bien pero además tenemos un trecho y hay un tema ahí que... Hay que ver. No, no, pero sí, vamos, ahora termino de confirmar. No, no, no. La producción no es verdad. Antes de darle paso a algo que va a ser importante en nuestro grupo. Muchas gracias, Martín. Voy a decir una especulación. Sí. Si Chiquito Romero no hubiese sentido amenazado su puesto yo no sé si comunicaba tan rápido que renovaba con Boca. Me gusta. Está bueno, claro. O sea, a él le dan la propuesta dice no, la voy a pensar. La primera renovación ¿te acordás que había salido? La voy a pensar, la voy a analizar. La verdad que ya me dieron la propuesta. Cuando se empezó a dudar sobre su nivel no, acepto la propuesta de Boca. Foto con Chicho, sí. Renuó mi contrato con Boca, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es esto, para mí en todos los aspectos de la vida. Perdón. No, por favor. Todos creemos, díganme si me equivoco. A ver. Generalmente lo hago. No, no, por favor. Por favor. Si todos pensamos internamente en esto de Bray que podemos llevar a cabo tal función, tarea y que estamos capacitados para eso. Está bien. Y yo no sé si después en la práctica cuando llega el momento estamos todos preparados para eso. Voy a ponerte un ejemplo. Arturo, cuando mejor Pablo por alguna cuestión no pueda ser Boca Riva lo hace Arturo. Fajó, no, cumplió. Está a la altura. Muy bien. Yo no sé si en alguna otra función están, no sé si Bray está hoy para hacerse cargo del arco de Boca con todo lo que eso significa. Bueno, pero mirá, Boca lo tuvo hace no tanto ese tema. Pablo Caballero, Pablo Caballero, se le recomienda en su momento a Daniel Angelisi llévate a Agustín Rossi porque es el futuro del arquero de un equipo grande. En ese momento ya estaban estudiantes, pero no jugaban estudiantes. Boca lo compra a Agustín Rossi y le da el arco de Boca. Sí. Y en ese momento de golpe, uno, Boca sufrió de una manera descomunal, lamentablemente. Y te voy a decir algo, Rossi fue arquero bicampeón en Boca y aún así no le daba ningún tipo de... La bombonera habló cuando Rossi tenía la posibilidad de irse, creo que lo hizo con voz en la radio, salió Rossi y el estadio y la bombonera no dejó de aplaudir y de alentar a Rossi y le pidió a los dirigentes que no lo vendan. Pero eso, eso fue. Después de irse a Lanús, en donde estuvo todo un año volver a Boca, ser suplente un año de Andrada hasta que Boca vende Andrada a México y ahí Rossi agarra el arco. Entonces, ¿tenía razón en la proyección Pablo Caballero? Sí. Y la verdad sí, tenía razón. Ahora, ¿tenía razón en el momento en el que Boca le dio el arco de Boca? No. Incluso con eso, primero estamos ajusticiando la noche del domingo porque el lunes nos la pasamos hablando de Fasi en otro contexto nos hubiéramos pasado hablando de Bray que la clavó en el ángulo en un penal, atajó el suyo en el partido bien. Hasta ahora todas las veces que atajó salvo el gol de tiro libre contra Central. La verdad, incluso aquel la cosa de Boca ya quedó afuera de la sudamericana pero hubo un montón de pequeñas gestas en el medio con los juveniles él atajando allá en la altura en Potosí. Para mí lo salvó Chabarría porque se le hacía desepenar a Bombergar. Sí, también. Ah, bueno, también. Eso pasa en el fútbol a veces afás de una situación. Hasta ahora volvemos al tema de la edad. Lo excepcional del caso es para mí que irrumpa no es de las inferiores de Boca sino de las inferiores de los Andes. Esto por si hay un tuit de Boca predio dando... De verdad, eso por un lado pero por el otro. Que irrumpa en Boca o en River un arquero de 21 años y dé la impresión de que se puede quedar con el puesto pasó en este siglo pocas veces. Costanzo Lux, Carrizo en River, Boca a Javi García en su momento porque se había ido creo que Migliorio Caranta y después no hay más. Creo que son cinco entre los dos gigantes. Eso también lo que lo hace excepcional a la irrupción de un chico que de nuevo 21 años que es la misma edad en la que Rossi no se bancó el Arco Boca. 22. 22. Que de hecho hay un efecto contagio porque en ese momento River toma la decisión de darle la Arco Batalla. Entonces Boca y River juegan un superclásico con dos arqueros de 22 años. Y a ninguno de los dos le dio. No, bueno, por eso. En ese momento. En ese momento, claro. Por eso van a buscar a Fuerrmani, ¿no? Van a buscar a Armani. No, no, eran los tres en ese momento. Eran Lux, Bologna y Batalla. Y se iban medio pasando salvo Bologna que estaba un poco más menos, perdón, en la consideración. Se iban pasando el Arco y después apareció Armani. Y fíjate Batalla cómo termina. Que en River iba creo que Atlético a Tucumán, va a Chile. Y después en San Lorenzo es de los mejores arqueros del fútbol argentino que lo querían todos a Batalla porque el tiempo necesitó quedarse un par de campañas. Claro, claro. Por eso te marco porque en su momento que Pablo Caballero acertó en su diagnóstico. Vio en Agustín Rossi el momento en el que lo hizo quizá no era pese a que fue campeón, insisto, fue campeón. Ahora, después Boca lo trae a Andrada. Rossi queda como suplente. Andrada se rompe la mandíbula y por las dudas Barro Sechiotto dice tráeme a Lampe igual por las dudas. O sea, mirá hasta dónde era la desconfianza que había para con Rossi en su momento. Dijo Lampe y yo cerraría. Voy con... No, no, Carlitos Lampe. Dijo Lampe, cerrarlo acá. El hombre que intercambiaba camisetas con Messi cada vez que se enfrentaba con la selección de Bolivia. Claro que sí, un crack el tipo. Una riqueurota. Dijo Lampe, cerrarlo acá. ¡Gracias!